Las rutas en este momento, la ruta 40 está totalmente habilitada, Bolsón Bariloche, no tuvimos, gracias a Dios, problemas de derrumbes ni ningún otro tipo de inconveniente que haya interrumpido el tránsito durante estos días del temporal de agua, y el de ayer de nieve que solamente abarcó un sector, nada más de acá hasta, diríamos, los repollos, un poco más allá, fue una manga, diríamos, de nieve que afectó a la zona, pero no a la totalidad de la ruta. En este momento se encuentra transitable con precaución por muy húmeda la calzada, en unas partes de agua, solicitando nada más que extremen las medidas de seguridad. La ruta 23, la nacional 23, que une Bariloche con San Antonio Oeste, con la ruta 3, se encuentra con precaución entre lo que es Dinahuapi y Pilcanillau-Comayo, por los desvíos que están totalmente blandos y se solicita no transitar de noche, y durante el día hacerlo con extrema precaución porque hay muchísimo barro en la zona, pese a que están trabajando las máquinas de la empresa, está bastante dificultoso, pero con seguridad y con tranquilidad se pasa sin problemas. La ruta 6 se encuentra transitable con precaución en algunos sectores como en agua y un poco de barro en calzada, pero transitable totalmente. Y la 83 es la que estamos con problemas en el Manso, que se encuentra cortada a la altura del Puente Verde, que es donde normalmente se corta, que es donde el río Foyel desborda y pasa sobre la ruta y cae hacia el río Manso. En este momento se encuentra con 45, 50 centímetros de agua sobre la calzada, apta únicamente para vehículos 4x4, vehículos altos tipo camión, no para vehículos chicos, vehículos livianos. Ayer a noche, a última hora, había más o menos entre 70 y 80 centímetros de agua sobre la calzada. En el día de ayer, como vinimos haciendo los días anteriores, personal de la delegación se mantuvo permanentemente patrullando toda la zona, diríamos, toda la región, para, bueno, en caso de emergencias poder socorrer a los automotovilistas o tomar las primeras medidas de coordinación en caso que hubiera de Arrubes o demás con la gente de Vialidad, se estuvo trabajando en forma permanente y en comunicación permanente con Vialidad Nacional de Bariloche y con las demás autoridades, diríamos, los organismos de respuesta, previendo cualquier otro tipo de problema que pudiera producirse, ya sea gente aislada o evacuados y demás. Bien, ¿y evacuados este fin de semana? ¿Se registró alguno? No, nosotros no tenemos registro, por lo menos las juntas municipales nos han informado que se han tenido evacuados. Sí existieron algunos problemas en Bariloche durante el fin de semana y el día viernes, sobre todo entre viernes y sábado, los barrios, diríamos, que normalmente se aniegan, los barrios altos hubo algunos inconvenientes, pero no llegaron a haber evacuaciones. Bien, en cuanto a accidentes viales, ¿se registró alguno por el tema de la lluvia, del agua? Nosotros no nos han denunciado ningún tipo de accidente, estimamos que no, mientras duraron los patrullajes nuestros no hemos encontrado ningún tipo de accidente. Bien, ¿y esta semana el clima cómo se prevé? De acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico, vamos a tener un ingreso de un frente frío, va a haber bajas temperaturas, se va a ir estabilizando un poco y esto es hasta el día jueves, después para el día jueves y en adelante estamos esperando las actualizaciones, ¿no es cierto? Pero por lo menos se mantendrían más estables, con poca nubosidad y sin lluvias por lo menos de importancia previstas.